El accidente vial en el que murieron dos personas al caer en un hoyo de una construcción en el ensanche Baristo Morales dejó al descubierto la falta de regulaciones para evitar accidentes en este tipo de construcciones pese a que ya en 2006 había fallecido de una manera similar el hijo del empresario Rafael Perelló. Rosalina Lora realizó un recorrido y nos cuenta más. Familiares de Roberto Encarnación Díaz, uno de los fallecidos en el accidente, cuestionó la supervisión que deberían realizar las autoridades en este tipo de construcciones. Y no se aseguran de exigir ni siquiera los muros de contención que deben de llevar. Giancarlos Reynoso es uno de los que a diario se desplaza por la avenida Roberto Pastoriz en el sector Baristo Morales y cuenta que son decenas las construcciones en las que observa la falta de medidas de seguridad, lo que podría poner en riesgo su vida. El Estado que tiene que estar velando por la seguridad de todo esto porque eso cobra mucho dinero para eso. De acuerdo a municipalistas, la ley 675 sobre urbanización, ornato público y construcciones data de 1944 y no establece especificaciones sobre las medidas preventivas y las sanciones a las constructoras que pongan en riesgo la vida de los peatones con la falta de señalizaciones. Pero se podrá decir que no tenía la vela, es posible, pero hay que ver si en su licencia de conducción se establecía que tenía que tener una vela de protección. El Ministerio de Vivienda y Edificaciones, quien está a cargo de realizar la inspección de estas construcciones, dijo a través de un comunicado que en el caso del proyecto ubicado en Levaristo Morales, aún no se había realizado la inspección inicial y que tampoco han recibido por parte del titular de la licencia para esta construcción una solicitud. Hay muchas construcciones en Santo Domingo, muchas, y por eso nos gustaría ver los reportes y específicamente qué pasó en este caso. Te repito, es una tragedia como siempre cuando muere un dominicano y más dos personas jóvenes. Este lunes se pudo observar que tanto trabajadores como ingenieros se encontraban laborando en esta construcción donde otras dos personas resultaron heridas. Rosalina Lora, Noticias S.I.N. La constructora dijo esta noche a Noticias S.I.N. que el proyecto cuenta con toda la permisología emitida por las instituciones que rigen el sector construcción desde el Ministerio de Medio Ambiente, el Ayuntamiento del Distrito Nacional y el Ministerio de Edificaciones y Viviendas, así como con las licencias de construcción vigente emitidas por el Ministerio de Edificaciones y Viviendas. Eso nos llega a través de la relacionadora pública, Zoraida de Marchena, quien está encargada de esas informaciones y nos envió una especie de, no diría un comunicado, pero información, porque habíamos llamado al ingeniero de la empresa. Con.